El proyecto de ley Unión Civil para las Personas del Mismo Sexo, presentado por el costarricense Partido Unidad Social Cristiana, se realizó con base en lo establecido en la Carta Ideológica de esta agrupación política. Desde el 1 de octubre del año 2016, se incorporó en nuestra Carta Ideológica, en la Carta Ideológica del Partido Unidad Social Cristiana, el respeto por los derechos a las personas y los derechos patrimoniales de personas del mismo sexo. Creemos en la igualdad de derechos y en la no discriminación de personas por sus preferencias sexuales. Los derechos personales y patrimoniales de todas aquellas parejas deberán ser protegidos por la ley. En este documento, el Partido Político dejó claro que se respetan los derechos patrimoniales a las personas del mismo sexo que hagan la Unión Civil ante un notario y separan la Unión Civil del matrimonio civil. Es un proyecto que hemos presentado trabajando en tres líneas. La primera línea es para darle respaldo, darle un seguimiento y una respuesta a la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la resolución de la consulta y además también tomando en consideración y que fueron tomadas como base declaraciones del Papa Francisco en relación de que debemos darle a todas las personas igualdad de derechos. El Partido Costarricense Unidad Social y Cristiana asegura que su propuesta no solo es consecuente con la posición de la Iglesia Católica de donde derivan su doctrina política, sino que también es acorde con la posición que el Poder Judicial costarricense ha desarrollado alrededor del tema de estas relaciones y sobre los derechos que exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Gracias.